Gloria al Señor Capítulo 24 verso 15 Lo tiene Aleluya Y si más os parece Servir a quien Escogeo hoy A quien sirváis Si a los dioses A quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado Del río o a los dioses De los amoreos En cuya tierra vista Pero grite conmigo pero Ay con violencia grite una vez más Pero Yo y mi casa Serviremos A Jehová Una vez más grite lo más fuerte Pero Yo y mi casa Serviremos A Jehová Dale un aplauso al rey Aleluya Quiero ponerle por el tema Paternidad in the house ¿Cómo se dice en inglés? Paternity 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 in the house Diga paternidad en la casa Pero en inglés suena más profundo Paternity Voy a hacer I'm going to be American I'm going to be American So I need to Practice in English Okay Don't laugh at my English So in Tuesday I'm going to be American So I'm waiting for the test I'm going to pass with 100 So Gloria al Padre Gracias Espíritu Santo Aleluya Vive Dios Bueno Paternity in the house Amén Hemos estado hablando De la paternity Espiritual Hoy quiero Referirme a paternity Física Y a paternity Espiritual Gloria al Padre Esta historia Es conmovedora Todo casi Mayormente la conocemos Pero para aquellos Que no la conocen Déjenme Darle un pequeño Introducción Dios En el cielo Mira sobre la faz De la tierra Y está buscando A quien Depositarle un proyecto Encuentra un hombre Que se llama Abraham Como se llama En Ur de los Cardeos Note usted Que este hombre No era ni siquiera Temeroso de Dios No era ni siquiera Adorador de Dios Sin embargo Dios encuentra En Ur de los Cardeos A un hombre Que por lo menos No está en contra De lo establecido Por Dios Y Dios le dice Abraham Sal de tu tierra Y tu parentera Que tengo una tierra Que fluye leche y miel Abraham sale Le voy rapidito Para que así Lleguemos al punto Llega a la tierra Que Dios le dice Y allá Abraham Se preocupa Porque no tiene hijo El hombre tiene 75 75 años de edad Y está asustado Porque Dios Quiere entregarle A su generación Una tierra Que fluye leche y miel Mas sin embargo Su esposa Era estéril No funcionaba Él Ya él estaba viejo Mas él Ella era estéril Mas sin embargo El Señor le dice Sal de tu calpa Cuenta las estrellas Del cielo Porque así será Tu generación De tan grande Y comienza a contarla Y cuando comienza A contarla Aleluya Me parece ver Que se cansa Un millón Dos millones Tres millones Y Dios le dice Así será tu descendencia Luego le dice Cuenta la arena del mal Cuando cuenta la arena del mal Y comienza a contarla Se cansa también Y Dios le dice Es demasiado Pero así será Tu descendencia Yo creo firmemente Que tu descendencia Será grande También en la tierra Una vez más Lo voy a repetir Tu descendencia Será grande Tu casa Será grande Tu familia Será grande Y te digo algo más El proyecto de Dios Sobre tu vida Es demasiado grande Dije Es demasiado grande Lo voy a repetir Es demasiado Grande Así que Dios Tiene proyecto Con nosotros Grite una vez más Dios tiene proyecto Con nosotros Una vez más Con violencia Dios tiene proyecto Con nosotros A Dios no le gusta Que usted sea estéril A Dios le gusta Que usted sea productivo Eso es Ayúdame ahí Una vez más Lo voy a repetir A Dios le gusta Que usted sea productivo Dile que está a tu lado Yo seré productivo En la casa de Dios Yo seré productivo En el proyecto de Dios Yo no seré estéril Yo no seré estancado Yo voy a producir A la izquierda A la derecha Alante y atrás Voy a ser productivo Grite una vez más Productivo Dios aborrece La esterilidad Y la sequedad No te acostumbres A vivir una vida Estéril Sin producción Si tú sabes Que no te ha ganado A nadie este año Siéntete incómodo Y comienza a ganarte Por lo menos El perro de tu casa Pero no te sienta bien Sabiendo que no te ha ganado Nada Que no ha producido nada A un análisis Y mira a ver En tu historial Cómo te ha ido El año entero Y si no ha sido productivo Comienza a reprenderte Los demonios Tú mismo Y a reprenderte La esterilidad Y a decirle a Dios Señor Yo no acepto Esta esterilidad Yo no acepto Esta sequedad Tú me trajiste Esta tierra No para hacer sombra Ni para calentar un banco Tú me trajiste Esta tierra Para ser productivo Ah lo estoy perdiendo A la gente Que va a producir aquí Dile que está a tu lado Mira a ver Que tú haces Pero yo no te quiero estéril Yo te quiero produciendo Aleluya Aleluya Así que Dios Le da la promesa A Abraham Abraham la toma Toma el reto Pero pasaron 24 años ¿Cuántos años? Pero el Dios Que promete Cumple Dije Lo que él dijo De tus hijos Lo que él dijo De tus nietos Por encima del diablo No tengas miedo No temas Que Dios Lo va a cumplir Mi mamá Recibió una palabra De parte de Dios En el altar Y Dios le dijo Tu hijo Va a ser pastor Los ojos naturales Lo veían Como un Un casi homosexual Un lesbiano Una vaina rara Porque andaba Con los cabellos Pintados Arete por aquí Vuelto un desastre Pero Dios Le dijo a ella Que yo iba a ser pastor Dios le dijo a ella Que yo iba a ser Un evangelista Dios le dijo a ella Y ella se aferró Esa palabra Y después de cinco años Dije Y después de cinco años Dios me sacó De la discoteca Dios me sacó De la calle Dios me sacó De esa basura Del mundo Y me trajo a Cristo Y hoy aquí estoy parado Por una promesa Que le dieron A mi madre Y esa promesa No se para en mí Esa promesa Va sobre Perla Sobre Ruz Sobre Adasa Sobre Amba Sobre Tara Y ellas van a transmitir Lo que Dios me puso Habrá alguien aquí Que entienda Que yo y mi casa Vamos a servir a Dios Diga yo y mi casa Dale un codazo Que está a tu lado No hay opciones Tú Si eres parte De mi casa Vas a tener Que servir a mi Dios Y todos conocemos Y todos conocemos La historia Abraham tuvo Isaac Isaac Yo siento Predicar hoy Puedo predicar Puedo predicar Jenny Puedo predicar Leen Fa Siento el fuego Siento el fuego Y Abraham Tiene Isaac Isaac Tiene a Jacob Jacob Tiene la doce Tribu Y de allí De esos doce Nace Israel Alguien está aquí Una gran nación Fueron oprimidos En Egipto Fueron esclavos Pero la Biblia Dice que al cumplirse Cuatrocientos años La palabra De Dios Comenzó A brotar Y nació Un hombre Llamado Moisés Como libertador Aleluya Como libertador De aquella promesa Porque Dios No te diseñó Para que seas Esclavo De la miseria Ni esclavo Del diablo Ni esclavo De las drogas Ni esclavo De este mundo Salvaje Dios te diseñó Para hacerte libre Dios tiene algo más Que lo que te puede Ofrecer este mundo No me cambia Mi Dios Por nada De lo que te ofrezca Esta tierra Lo que Dios Tiene es grande Dije Lo que Dios Tiene es grande Una vez más Dile que está a tu lado Dios no te diseñó Para ser esclavo Díselo Míralo 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 Jenny Míralo Al que está A la izquierda A ese Dile Dios no te diseñó Para ser esclavo Vamos Díselo a usted Dios no te diseñó Para ser esclava ¿Alguien está aquí? ¿Y esclavo De qué pastor? Esclavo del pecado Esclavo del hábito Esclavo de los vicios Esclavo de la miseria Esclavo de la pobreza Esclavo de las enfermedades Esclavo de tanta mentira Del diablo Usted no nació para eso Usted nació para ser libre En Cristo Jesús Sacúdase el polvo Que Dios tiene cosas grandes Con usted Usted no es cualquier cosa Tírala Y tírala bonita Porque estoy bonito hoy Y Dios liberó Al pueblo de Israel Y todos los conocemos La historia Llegaron a la frontera Entraron Derribaron A Jericó Con un grito De júbilo Dios lo puso A brincar Y a saltar Y a gritar Las cosas de Dios No se entienden Compadre Por eso A Dios No trata de entenderlo A Dios Obedezcale Y punto Aunque usted No entienda Para donde Para donde Va caminando Si él Dijo a la derecha Vaya a la derecha Aunque todo Te oscuro Que al final Él tiene el resultado Alguien me comprende Ellos gritaron Y dice la Biblia Que las murallas Se cayeron Oigan esto Con un grito Por eso No permita Que el diablo Calle Tu alabanza Porque tú no sabes Que en tu alabanza Que se puede estar derribando Cada vez que tú Abre tu boca Aquí en este altar Cada vez que tú Abre tu boca En medio de la alabanza Tú no sabes Ay, 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 ay Que murallas Se están cayendo Que obstáculos Se está derribando Grite compadre Aunque el diablo Le molete Aunque la suegra Del diablo Le incomode Pero mi grito Yo no lo voy a No lo voy a dejar Yo voy a gritar Aunque nadie le guste Dile que está Por eso Que esta iglesia Son gritones Oh gloria a Dios Y dice la Biblia Que después que entraron Ajérico Están repartiendo La tierra Y después que tienen La tierra Repartida Josué Como líder Se para Y dice Le tengo Una propuesta He visto Que sus padres En el camino Quisieron adorar A los dioses paganos Y ahora que entramos A la tierra prometida Y estamos en la repartición Yo quiero darle Una oferta Y le dice Si mal os parece Y si le molesta Servir a Jehová No hay problema Escojao hoy A quien A quien sirváis Escuche esto Esto suena Como irónico Esto suena En una manera Como malagradecida ¿Cómo es posible Que después que Dios Me dio lo que yo Tanto Lo que tanto Esperé Después que Dios Me libertó Después que Dios Me dio la provisión Después que me dio La casa Después que me dio El carro Después que se llevó La enfermedad Que no me dejaba Aleluya Adorar a Dios Resulta que ahora Dios me dice O el líder Me dice Escogeos vosotros A quien servís Eso es como que usted Llegue del mundo Arratándose a la casa Del Señor No valía ni dos guayabas Podridas Dios lo limpió Dios lo liberó Lo sanó Le impartió don Le impartió unción Le impartió gracia Y luego después que Dios Te da todo Llegaste sin carro Tiene carro Llegaste sin casa Tiene casa Llegaste sin trabajo Llegaste pelado Y Dios te dio abundancia Y después de todo esto Dios te dice Escojaos A que Dios Servís Me parece que es irónico Pero lamentablemente Usted se da cuenta Hay gente Que vienen por Soluciones de problema En su casa Y después que Dios Les resuelve el problema Dan media vuelta Y le sirven A sus carnalidades A su humanidad Y a sus pensamientos Son un poco duro Pero hay una serie De personas Que lamentablemente Dios lo sana Dios lo libera Dios lo bendice Dios lo prospera Y después deciden Darle la espalda A nuestro Dios Dile así Dile así Pero dígaselo así De frente Dile así No Así No No abuse No sea mal agradecido No sea mal agradecida Dios te va a limpiar Dios te va a limpiar En los próximos días Dios te va a levantar En los próximos días Dios te va a sanar En los próximos días Dios va a hacer Cosa sorprendente En tu familia Pero no le dé la espalda A tu Dios Porque Él es quien Te otorga Estas bendiciones Entonces Este hombre Se para Y le dice al pueblo Le tengo una oferta Ustedes deciden Si quieren servir Si malo parece Porque parece Que le parecía mal Servir a Dios Hay gente que le parece mal Venir a los retiros Venir a los ayunos Virgen a la vigilia Y se incomodan Ay aquello voy A las 4 de la mañana Pues es una locura Y comienza el diablo A trabajar esa área Y parece A alguno le cae más Esa parte Alguien me está comprendiendo Me cae más Que a veces el culto se alarga Me cae más Esa alabanza Me cae más Como predica el pastor Hay gente que le cae más Me cae más El tipo de mensaje Que predica Es demasiado rudo Es demasiado franco Es demasiado verdadero Es demasiado transparente Me lo dice en la cara Y no le importa A la gente que está ahí ¿Alguien me comprende? Entonces hay gente Que le cae más Lo que Dios Le está dando Entonces parece Que a este pueblo Le caía más Lo que Dios Estaba haciendo Entonces Él se para Y le dice Ustedes cojan Si parece mal Vigilar Ayunar Hacer lo que tienen que hacer Para vivir una vida Consagrada a Dios Entonces cojaos Hoy A quien servir Si a los dioses O a quienes sirvieron Vuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado del río O a los dioses De los amorreos A cuya tierra Pero Pero Yo y mi casa Una vez más Yo y mi casa Serviremos A Jehová Esta parte La podemos poner En tres aplicaciones La número uno Que la puedo poner En la casa En la cual nosotros estamos Nosotros podemos decirle Al mundo Hey Ustedes si quieren No tienen que venir Obligados A la casa del Señor Si ustedes quieren Seguir sirviendo A sus dioses A sus discotecas A sus alcohol No lo podemos obligar Que vengan a la iglesia Está bien Nuestro trabajo Es predicarle Está bien Lo entendemos Pero La iglesia Centro familiar Casa de Dios No se va a corromper La iglesia Centro familiar Casa de Dios Se va a guardar Para Dios Porque sabe Que está a punto De sonar la trompeta Aquí no tenemos Ociones Si queremos O no queremos El libio al verdrillo Lo entregamos En la cruz del Calvario Así que esta casa Y yo Dije Esta casa Y el pastor Vamos a servir A nuestro Dios Por encima del viento Por encima de la tormenta Si el gobierno Quiere corromperse Que se corrompa El que quiera celebrar Halloween Que lo celebre Pero mi casa Y yo El 31 de octubre Estaremos adorando A mi Dios Grítaselo fuerte Grítalo fuerte Dile que está a tu lado Mi casa Y yo Serviremos A nuestro Dios Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí La número Dos de aplicación Es el liderazgo Y el pueblo Entre el medio Y nosotros Entendemos que al pueblo Dentro de la iglesia No lo puedo obligar Que todos sean líderes Si no lo puedo obligar No lo puedo obligar Porque ellos tienen Una voluntad Ellos tienen Un libro Albedrío Sabemos que otros Están ocupados Otros están afanados Pero van ahí En el camino Pero Diga pero No puedo obligar A ellos Que vengan A las 4 de la mañana Pero el liderazgo Élite Truene o 20 Alguien está aquí No hay opciones Oh gloria Oh gloria Oh gloria Dije No hay opciones Para el liderazgo Tiene que estar aquí Cuando se me antoje A las 12 de la noche Para el culto Vámonos para la iglesia 7 días Sin comer El 21 No 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 Pastor pero que pasó No te preocupes Para ti no hay opciones Mi casa Y yo Aleluya Mi pastor Mi líder Y yo Vamos a buscar El rostro de Dios Para que cuando venga El pueblo Le podamos dar Al pueblo Lo que ellos necesiten Porque no podemos Pararlo aquí vacío Aquel gente Que vino hoy Con presión Aquel gente Que vino con enfermedad Aquel gente Que vino con atadura Y si nosotros No buscamos a Dios Que le vamos a dar A esa gente Es por eso Que el coro Tiene que buscar a Dios Élite Tiene que buscar a Dios El equipo Tiene que buscar Dile que está a tu lado No hay opciones Para élite Dile Es que no hay opciones Para élite Ahora yo al pueblo No lo puedo atacar A que venga a esa hora Pero a mi equipo Yo puedo gritarle En su cara Yo no le puedo hablar Así al pueblo Pero si le puedo hablar A mi Jenny Yo si le puedo hablar Así Porque yo sé Que ella caiga A mi ADN Alguien me está Comprendiendo Y sé que no se me va Chicopalar Alguien me comprende Pero yo al pueblo No le puedo hablar así Porque van a decir Ay que rudo Es mi pastor A su nombre A su nombre A su nombre Pero al liderazgo Al liderazgo Yo lo reprendo Le llamo la atención Si me lo hice Enfrente de la gente Enfrente de la gente Lo reprendo Si porque si el poca vergüenza Me lo hace Enfrente de la gente Pues enfrente de la gente Hay que reprenderlo A su nombre A su nombre Para que los demás Aprendan a respetar Porque si yo permito Que me falte respeto Delante de la gente Que va a terminar haciendo Faltándome el respeto Alguien está aquí Pues hay que darle La enseñanza Enfrente de la gente Ahí el pastor No pasa por alto Por eso yo se lo digo Bien claro De frente Anote Este es Sánchez No se lo deje Contar por nadie Y cada vez Que alguien le venga Contar No yo lo conozco Es Sánchez This is my pie A su nombre Si porque De que vale Que usted tenga Un pastor Artificial Que no le dice Las verdades En su cara Cuando usted sabe Que se va rumbo Al infierno No papito Yo te voy a decir La verdad Porque allá arriba Me van a llamar La atención A su nombre Y al fin y al cabo Es para tu beneficio Sea en público Sea en secreto Como quiera Es para tu beneficio Es para que tu alma No se pierda Es para que te enderece Y de hecho Al que le molesta La represión en público Es porque está humano Natural y carnal Porque el espiritual Nada más baja la cabeza Si mi pastor No hay problema Yo no tengo De que avergonzarme Tiene razón Aleluya A su nombre Y no se preocupe Ore por mí Que el Señor Me está cambiando En esa área Pero a lo que me cambia Reciba las reprensiones Reciba la disciplina Que es para la bendición Nuestra Aleluya Aleluya Ahora Número 3 Aleluya Mi familia Diga mi familia Una vez más Mi familia Debajo de mi techo Aleluya Yo tengo la responsabilidad De decirle a mis hijitas Por más bonita Que se vean Oh gloria al padre Que nuestra casa Sirve a Dios Así Que no hay otra opción Y mientras estén Debajo de mi techo Mis hijos Mis hijas Tienen que arrastrarse Conmigo a la casa De Dios La Biblia dice Entruye al hijo En su camino Y cuando fuese Grande Ahora Esto está cortante Porque si lo ponemos Del otro lado Hay gente Que le predica A la gente De afuera Y a los hijos Le dicen Hagan lo que ustedes quieran Se daño el mensaje Ya Noé Le predicó A la multitud Y le digo Viene un diluvio Pero mientras Le predicaba A la multitud A los hijos Le decía Cuando esa lluvia Venga Ustedes se me meten En esa alca Yo entiendo Que el pueblo No quiera venir Pero yo le predico Pero ustedes 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 Son bajo la promesa Nos vamos todos En esa alca Porque cuando venga Ese diluvio Compadre ¿Alguien me está comprendiendo? Noé A pesar de todo Oh gloria a Dios Era un tipo Que se preocupaba Por su casa Se preocupaba Por sus hijos Y fue la única familia Que se salvó En aquel entonces Posiblemente El mundo No te crea Pero que los de tu casa Te crean Digan Los de tu casa Tienen que creerte Amén Pero lamentablemente Estamos en una generación Que se preocupa Por la gente de afuera Mientras la casa Está perdida A su nombre Lo voy a repetir Una vez más Esposa Que busca profetizándole A la gente de afuera Cuando tu esposo Está descarriado Cuando tu esposo Está perdido Gánate a tu esposo Primero Enfócate en tu esposo Métete 21 Métete 7 Métete 30 Húngale la almohada Húngale la ropa Húngale la cama Señor hasta que este hombre No se arrepiente Y se convierta Yo entiendo Que tengo que predicar Tu ministerio Pero yo necesito Que tú me liberes A este primero Para yo tener testimonio Allá afuera Viceversa Esposo Que tiene la esposa En conversa Date al diablo Reprenda a los demonios Y hasta que usted No se gane Su propia casa No trate de matarse Allá afuera Primero gánese Su casa Para que se ejemplar Lo que usted predica Allá afuera Alguien tiene que agarrar Esto por favor Oh gloria a Dios Primero su casa Primero su casa Gáneselo de adentro Que tus hijos sean Entiendan el temor de Dios No es lo que ellos quieran Pastor pero mi hijo Cada vez que yo le digo Vamos a convertirnos Vamos a recibir a Cristo Como nuestro Salvador Vámonos para la iglesia Me dicen y me amenazan Con el nuevo E11 Y que van a llamar La policía Y que yo no tan obligado A servir Porque en la escuela Le enseñaron Ideología de religión Ideología de género Que pueden ser homosexuales Que pueden ser lesbianas Que pueden ser lo que le da la gana Y si se meten con su vida Le llaman Le llaman Le enseñando Que nos llamen La policía Mire A el dominicano Yo no sé cuántos Aquí hay Que sean dominicanos Pero el dominicano Tiene una cultura Muy agresiva Diga muy agresiva Diga muy agresiva Por ahí suena la historia Se firme Con la chancretica Aquella Gloria a Dios Y aquel Se cansó De llamarle la atención Y no podía tocarlo Porque el muchacho Lo amenazaba Con llamarle a la policía Y le dijo Tú sabes que está bien No hay problema Lo endulzó Lo enamoró Y le digo Estamos de vacaciones Nos vamos para República Dominicana Para la playa Y para los ríos El muchacho brinco Digo Oye Cuando aterrizó Ese avión Compadre Nada más salieron Desde la puerta Sacó al chucho Le puso el teléfono Llama el 911 Ahora Tituá 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 Vino mansito De allá para acá Ya no había que gritarle Ya no había que decirle Pero la Biblia dice Corrige al hijo con vara Pero los padres De hoy en día Tienen miedo De corregirlo con vara Si te amenazan Este país Llévatelo para República Que allá no hay problema Allá los mismos policías Te buscan dos correas Más tenga Dele de aquí Dele de allá A su nombre Pero yo me acuerdo Que cuando yo Yo cometí un error allá Y mi padrino Que vivía en la segunda En la segunda casa Y si el error Yo lo cometía En un lugar Venían los golpes Desde el lugar Yo me acuerdo que Yo cometí un error De 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 un bendito Fracatán De ponerle un cero extra Porque me hacía falta Un cero extra Para ganarme unos cuartos Y yo me acuerdo Que yo le puse ese cero Compadre Escúcheme bien Y allá cuando llegó La luz En medio de ese colmado Una anciana Esa fue la primera Que me dio el primer Cocotazo Mire buen ladrón Me agarraron Me agarraron A la orden A la orden suya Alguien me está Comprendiendo Ellos tienen que Sujetarse Digo Ellos tienen que Sujetarse Pero lamentablemente Vivimos en una temporada Que le aceptamos Todo al niño Mami Hoy me toca fútbol Pleno domingo No importa hijo Vete pa' tu fútbol Que yo voy Pa' mi iglesia Ay Adasa Me sale con una de esas Mire Ven mi negrita ¿Cómo que tú Querías jugar fútbol? Ven Alguien me está Comprendiendo Y por eso que tenemos Hoy hijos tan Desobedientes Tan rebeldes Porque los padres Le dan opciones A los hijos José no le dio opciones José le dijo Mi casa Pero papi Pero el pueblo Tú lo dejas Que haga lo que quieras Déjame a nosotros Mire Usted está loco Usted y yo Y tú Al que está aquí En esta casa Va a servirle a Dios Usted no se puede Separar de mi vida Alguien está aquí No hay opciones Es que vamos Para el templo Es que vamos Para la vigilia Es que vamos Para el culto Es que vamos A adorar a mi Dios Mire Si yo no le predico Esto que le estoy Predicando A mí me van A jalar las orejas A mí me van A jalar las orejas Porque mañana Tú no tienes excusa De que este calvo Se paró aquí Y te lo dijo Bien claro En tu cara Tú eres responsable De tus hijos No pretendas Que el pastor Lo cambie aquí Eres tú Que tienes que Transformarlo allá Es allá Que tú tienes que Aprender a disciplinarlo Es allá Que tú tienes que Aprender a enseñarle Alguien está aquí Y a ver si quieren Echarle la culpa A la iglesia No es que la iglesia No tiene escuela De sus lados La iglesia No tiene escuela De niños No la escuela De niños La tienes que recibir Allá en tu casa Porque ellos creen Que aquí es el parque Cuánta cara Y a nosotros Miren buen charlatán Yo sí sé De dónde Dios Me sacó Yo no valía Ni dos guayabas Podría Yo estaba esclavo En Egipto No tenía nada Y él me trajo Hasta aquí Yo no voy a ser Malagradecido Así que ustedes Van a aprender A honrar a nuestro Dios Porque lo que tenemos Hoy Es porque su misericordia Nos sostiene Su respiración Su amor Estamos vivos Porque él En su misericordia Nos expandió Sus manos Y no es verdad Que yo voy a dejar Que ustedes hagan Lo que a usted Le dé la gana Ustedes van Para el culto Le guste o no Le guste Y el día Que ustedes no quieren Ir para el culto Porque son mayores De edad Pero yo lo instruí A ustedes Y mañana Cuando ustedes Se han enjuiciado No me van a echar La culpa a mí Porque yo hice Mi trabajo Es por eso Que yo me paro En esta plataforma Día tras día A decirle las cosas Tal como son Porque mañana A mí me van a reprender Si yo no le digo Las cosas Exactamente como Dios Me las pone en la boca Por eso no se sienta Mal conmigo Mejor siéntase contento Porque me estoy Preocupando Porque su vida Crezca espiritualmente Para que usted camine En el camino del Señor Y no se aparte Ni a la izquierda Ni a la derecha Sino que llegue A su punto final Alguien comprende Lo que Dios Está transmitiendo Y no me malinterprete Yo soy un pastor Muy juvenil Muy contento Muy alegre Y ahí están los muchachos Con los caballeros Cuando tengo que jugar El domino Juego domino Cuando los jóvenes Tengo que brincar Voy a brincar De hecho este miércoles Nos fuimos a brincar Todos los jóvenes Ahí me voy a meter yo 40 años Un joven Entre medio de 17 14 Y ya no sé Cuántos años tienen ellos Pero me voy a revoltear Ahí juntamente con ellos ¿Por qué? Porque tampoco quiero Que ellos entiendan Que el evangelio del Señor No es un aburrimiento Es alegría Es gozo El problema de muchos hijos Que no recibieron al Señor Como su salvador Fue porque vieron un padre Que fue demasiado tosco En ese aspecto No le dio la alegría No le dio el abrazo No le dio lo que ellos necesitaban Todo era iglesia 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 No me malinterpreta tampoco Si vamos a ir a la iglesia Porque todo tiene su tiempo Pero todos tienen su tiempo Y su lugar Y su hora El día del culto Ustedes saben que vamos Para el culto Al día de la semana Que podemos ir al parque Vamos al parque Pero el día del servicio A Dios No me lo comprometan Con nadie Es un principio Que yo le instruyo A mis hijas Para que el día Que yo parta De esta tierra Ellas transfieran eso A los hijos de sus hijos ¿Alguien me comprende aquí? Pero Tenemos que tomar esto Más en serio Nuestra casa No deje sus hijos No me deje sus hijos Allá En su casa Abandonado Tráiganme sus hijos Tráiganlo por una oreja Si no lo puede Usted me avisa Que yo llego allá Pero tus hijos Tienen que comprender Que tienen que temer A Dios No podemos dejar Que nuestra generación Haga lo que quiera Y cuando vienen A la iglesia Para salir de ellos Le ponen un bendito celular Y allí en vez de escuchar El mensaje Y adorar a Dios Se pasan Le dan la opción Ven para que tú Para que tú me dejes adorar Haz lo que tú quieras En la iglesia ¿Cómo va a ser así? Esto tiene que cancelarse De una vez por todas ¿Alguien está aquí? ¿Cómo es posible Que tú llegas a tu propia casa Y no tienes ni comunión Con tus hijos Porque tus hijos Se las pasan mal En la habitación Con el Nintendo Con el celular Con la tableta Y tú ni siquiera Lo estás criando Como tienes que criarlo ¿Alguien me comprende? Yo le dije a mi esposa Mira eso aquí No va a funcionar Aunque sea poco el tiempo Pero nuestro tiempo familiar Se tiene que disfrutar Aquí en esta casa Y hemos decidido Romper con eso Y no tan solamente El familiar dentro de la casa Sino que ahora Le dije a mi familia Externa A los de afuera O sea A los cuñadas A las cuñadas A los precuñados A los concuñas A toda esa gente A los primos A los tíos A los sobrinos Que hay que reunirse Por lo menos cada 15 días Porque no tenemos que esperar Un bendito 24 de diciembre Para uno Y a veces esperamos Un día de la madre Para juntarnos Con toda nuestra madre Y allí es que vemos Nuestros hermanos Eso tiene que romperse Compañero y dama Tiene que romperse Esa idolatría Mi casa y yo Dile que está a tu lado Mi casa y yo Vamos una vez más Mi casa y yo Y en esa reunión Nos vamos a reír Vamos a ver películas Vamos a comer un blocrio Gloria a Dios Nos vamos a revolcar Con los niños Pero al final Esa reunión Tiene que acabarse Padre gracias Porque tenemos La oportunidad De disfrutar Nuestra familia Hoy están vivos Gracias Señor Tiene que terminarse Dándole gracias a Dios ¿Cuándo están listos Para intruir a sus hijos? Dame la pizarra Voy a comenzar a predicar Estaba ensayando Hay algunos que dijeron El domingo pasado El pastor ya terminó Si terminó Pero hoy no Hoy no Hoy vamos a hablar En serio A su nombre Paternidad En la casa Diga Paternity 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 in the house Gloria al Padre Note usted Que lo que usted haga hoy Va a afectar Hasta su cuarta generación ¿Cuánto lo sabe? ¿Cuánto lo sabe? Note usted que Dios Dice vamos a crear al hombre A imagen y semejanza Y Dios Antes de crear al hombre Hace un huerto ¿Qué hace? Un huerto En ese huerto Hay presencia continua ¿Qué hay? Presencia Continua En ese ambiente De presencia continua Llamado huerto Está todo lo que Adán Necesita Amor Paz Abundancia Salud ¿Qué más? ¿Qué más? Que pueda necesitar un hombre Y una mujer Alegría ¿Qué más? Comida Dígame Todo lo que pueda necesitar Un ser humano Para ser feliz Ya la pastas Seguridad Seguridad ¿Qué más? ¿Eh? Tranquilo hijo Confianza Confianza Él se está siendo instruido El asunto es Que en este ambiente Adán Tenía Todo ¿Estamos aquí? No le hacía falta De nada ¿Estamos ahí? De hecho aquí La tierra Producía Sola Cuando él necesitaba Un mango La mata de mango Se lo daba Inmediatamente Porque ahí En presencia Imagínense Si con un ratito Que pasó La vara de Aarón En el alca Dice la Biblia Que floreció Y dio fruto Eso fue un ratito Ahora imagínate Viviendo permanente En un ratito Produjo Todo Lo que podía producir Durar una temporada Para que ese árbol Creciera Echera rama Echera flor Y después Echera fruto Pero sin embargo En 24 horas Esa rama En la presencia De Dios Esa vara seca Produjo flores Y produjo fruto O sea Que en este ambiente No le hacía falta De nada Yo te quiero decir algo Mientras usted Y yo estemos En este ambiente No nos va a hacer Falta de nada La enfermedad Vendrá por un lugar Pero no podrá entrar Alguien está aquí Vendrá la escasez Pero no podrá entrar Ni tocarte tampoco Vendrá la infidelidad La infidelidad Y la No Los puestos De ser felices Infidelidad Ajá Eso mismo Y no va a poder entrar ¿Por qué? Porque usted está cubierto En este ambiente Y en esta atmósfera Es por eso Que día tras día Dios lo llama A su presencia Porque en su presencia En plenitud de gozo En su presencia Está todo lo que usted Necesita Y Dios hace esto Como una morada De casa Dios Tenía una cita Todos los días Donde venía Hablaba con Adán Y allí estaba Conectado Adán Todos los días De su vida Con Dios Y mientras estuvo ahí No le hacía falta Nada La Biblia dice Que Dios le creó A una hermosa mujer Con gloria a Dios Y aquí empezaron Los problemas Es un hombre ¿Por qué comenzaron Los problemas? No por Eva Sino porque Adán Se descuidó de Eva Descuidó su primer hogar Dejó que Eva Estuviera paseándose En el huerto Sin él estar Al lado de ella Escúcheme bien Caballero que está aquí Mujer que usted No atiende Se la va a atender otro Y a mí no me venga Con súper ayuno Y súper vigilia Y súper oraciones Ese asunto En la cama Se resuelve Usted sabe cómo No quiera privar En súper espiritual Y póngase a funcionar Correctamente Aliméntese Para que responda Mi casa Y yo Grite conmigo Mi casa Y yo Serviremos A Paro sigo Paro sigo Paro sigo El asunto es Hubo un descuido No supo Patorear A su esposa De modo Que el tipo Era profesional En su jardín En todo lo que Dios Le puso alrededor Mas sin embargo Se descuidó De su esposa Lo perdí Entonces desde el principio El asunto Radicó Sobre el sacerdote Por eso sacerdote Si usted me falta Para este retiro Que tenemos Usted y yo No la vamos a ver Serio Cara a cara Cada vez que usted Entre por ahí Así que cancele Todo lo que tenga Que cancelar Porque vamos para el huerto Vamos a la presencia De Dios Para otorgar De parte de Dios Lo que él necesita Para nosotros Para nosotros Ser cambiado Y transformado Porque hay cosas Porque hay cosas Que con su hombría Con su machismo Nunca lo va a cambiar En su casa ¿Alguien me comprende? Paro sigo Le está agotando El asunto Es que se descuida Eva Y Eva Presta su oído A la serpiente Voy contigo mujer El hecho De que tu esposo No te dé los piropos Que tú anhelas No te da A ti autoridad Para que tú Estés escuchando Los piropos De la serpiente Allá afuera Usted no es Zafacón Del diablo Mujer Para usted estar Escuchando Toda la basura Que el diablo Te ofrece Allá afuera Porque eso Si tiene el diablo Especto En darte los piropos Que tu esposo No te da A su nombre Si como cochina Camina Guárdame el concon Oye Mami Tú si estás buena Uy Tanta curva Y yo sin freno Y como las mujeres Alimenta esa parte Emocionar Con piropo A las mujeres Le gusta Que le tiren Pero por eso Que usted ve Que ella se vive Empernando Y poniéndose Su cabello Oye ya Su cosa aquí Su ropa acá Para que cuando Muevan su colita Y vayan por ahí Los hombres Porque ellas disfrutan Que los hombres Le hagan Uy No se haga Mujer Usted Naturalmente Fue diseñada así Por eso es que Usted cae Por la cotorra Que le da el hombre De hecho Ese mono Que usted se casó Con él No fue por bonito Sino por la cotorra Que le dio Si no explíqueme Mírense la hermosura De Diana Con ese mono Al lado Eso es que está ciego Para llegar A un punto así Pero se casó Se casó Con ese feo Pero por qué Porque el tipo Era muelú Eso era muel y muela Muel y muela Muel y muela Dos de la mañana Tres de la mañana Ya estamos listos Para casarnos Le voy a decir al pastor Que me firme el papel Ya 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 Nunca Preste tu oído A toda la basura Que te ofrece el diablo Allá afuera Imagínense A la serpiente Diciéndole Con que el hombre No te está atendiendo Y esa serpiente Se disfraza De amigas Que entran Sutilmente A tu casa Y comienzan A envenenarte En contra de tu marido Y en contra de tu esposo Tú tienes que tener Cuidado Con esas serpientes Aconsejándote Que lo dejes Que lo abandones Que te vaya De la casa Miren Nunca escuche A esa serpiente Ahí fue el primer error Donde Eva Aprieta su oído Por eso mujer No apriete tu oído De que estás hablando Con ese novio Que tú tuviste en el barrio Hace 15 años Donde Donde hubo ceniza Donde hubo fuego Que ceniza quedan Tenga cuidado No se ponga a inventar A estar en conversaciones Privadas Con es O es Alguien Alguien está aquí Tenga cuidado Que usted no es de hierro A su nombre Porque tú eres loco Hablando con mujer Que no es la tuya O con el caballero Que no es suyo Usted mujer Es sensible A los Piropos Corte Esa conversación Listo El asunto es Que Eva Es engañada Es seducida Y luego Eva Le introduce A Adán El fruto Del árbol El asunto es Que el objetivo De la serpiente Era sacar Adán De la presencia De Dios El objetivo Del diablo Es sacarte De la casa De Dios No es otra cosa Porque sacándote De ahí Te convierte En un títere Del diablo Entonces Que ocurrió A causa De la desobediencia Y la falta De sometimiento Del hombre La mujer Y el hombre Fueron expulsados De la presencia De Dios A un lugar Donde iba A trabajar Con el sudor De su frente Pero resulta Que en este ambiente Hay pobreza Pobreza Miseria No hay paz Hay cuerno Si porque El que crea Que va a conseguir Un hombre Allá afuera Dice serio Entre comillas O una mujer Dice seria Usted se equivoco Compadre Aquí Enfermedad Enfermedad Amagura Por eso Por favor No te salga Del huerto Donde Dios Te puso Porque Nunca logrará Satisfacer A tu pareja Si Dios No está En medio De ella Y hay veces Que lamentablemente La pareja O el esposo O la esposa Saca Al marido Del ambiente Que Dios Lo tiene Por complacerla A ella Ay es que Mi marido No es cristiano Y me dijo Que lo acompañara A la discoteca Y allá Yo bailará Con él Y como Yo soy Llamar A sujetarme A mi marido Yo me sujeté Dime Bailadita Te voy a decir algo Tú te vas a sujetar A tu marido Siempre y cuando Tu salvación No corra peligro Pero si Corre peligro Tú tienes que ponerle Punto Y coma A tu marido Y decirle Discúrpame Negro Lindo Precioso Te hice Tu comidita Te hice Esto Te hice Lo otro Yo cumplí Como mujer Mi día De culto No lo comprometo Con nadie Porque primero Está Mi Dios Estamos aquí Estamos aquí Y ahí hay mucha gente Que mal interpretado La iglesia Con ministerio La iglesia No es ministerio La iglesia Es el huerto Que Dios puso Para sanarte Para libertarte Para impartirte Palabra Para liberarte Para sanarte La iglesia Es el huerto Que Dios tiene Donde usted viene Depresivo Y aquí se va Con la frente En alto La iglesia Es donde Dios Te toca La iglesia Es donde Dios Te llena La iglesia Es donde Dios Te libera Como tú me va a cambiar El día del culto Gloria a Dios Por irte con ese rebelde Que no quiere sujetarse A Dios A su nombre Tú le dejas claro No es que le va a pasar Por encima Pero tú le dejas claro Mi esposo lindo Bello Querido Tiene algo más Que necesite Para hacértelo Porque llegó La hora De mi culto Y me voy A adorar A mi Dios Estamos aquí Estamos aprendiendo Algo Viceversa Cuando la esposa Le diga al marido Que está convertido Quédate hoy Calienta tu negra Entonces Usted sea sabia Usted sea sabio Compañero Suene la bien sonada La noche antes Para que Llegada la mañana Este fría Me estoy dando a entender Estoy hablando en código Por algunos jovencitos Que no entienden Aunque allá en la escuela No le hablan en código A esos jovencitos Si estos son temas Que hay mucha gente Dice Y pastor No está hablando En la iglesia Mire En la escuela A rojo vivo Se lo dan a los jóvenes Yo tengo que educar A mi pueblo Alguien está aquí Amén Amén Entonces Si usted sabe Que su esposa No es sin conversa Y usted es Convertido De todo corazón Pues ya usted sabe Usted resuélvele Bien resolvido Para que no lo manipule Y ya quede bien saciada Estamos aquí A su nombre Y usted le dice No se preocupe Compañera Cuando yo vuelva Vengo con más unción Deme estas dos horitas Que se las voy a dar A mi Dios Yo vuelvo I call me back Amén ¿Están aprendiendo? Entonces Aquí es donde La primera destrucción Familiar O la primera destrucción De la casa Ocurre Porque Porque un hombre Se descuida Caballero Sobre nosotros Corre la responsabilidad De nosotros Intruir a nuestra familia Entonces aquí Y luego Y luego Adán llegó A Eva Otra vez Y Eva Le dio A C ¿A quién? A C Mas sin embargo C Tampoco Registró Un altar A Dios En otra palabra Eva Y Adán Se descuidaron De sus hijos Y no lo intruyeron En la verdad De Dios Y luego Se Estuvo A Eno ¿A quién? Eno Y escucha Que dice Bíblicamente Y conoció De nuevo Adán A su mujer La cual Dios A luz Un hijo Y llamó Su nombre Se Porque Dios Dijo A ella Me ha sustituido Otro hijo En lugar De Abel A quien Mató Caín Y C También Le nació Un hijo Y llamó Su nombre Enos 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 Y dice La Biblia Entonces Los hombres Comenzaron A invocar El nombre De Jehová Note usted Si contamos La generación Aleluya El orden De generación Contamos Dios Adán Segunda Generación C Tercera Generación Y enos Cuarta Generación Alguien está listo Para recibir esto Cuarta Generación O sea Que cuando Dios Crea Adán Le da Imagen Y semejanza Imparten Un ADN De la casa Paternidad Espiritual En la casa Adán A pesar De que no Le enseñó A Zed Ese ADN Estaba corriendo Por la vena De Zed Y cuando llegó A enos Enos Se despertó Y dijo Yo no nací Para echar El clavo Del pecado Voy a levantar A Dios Y voy a invocar El nombre De Dios Déjame decirte Algo Si tú eres La única Persona Que eres Convertida En tu casa Es porque Dios está Mirando Que tú Puedes levantar El altar Y hacer Que toda Tu familia Venga A los caminos De Dios Posiblemente Tú te encuentras Solo Eres como Enos Pero Dios Te manda Decir El enos Que tengo En esa familia A que los Hombres Vuelvan a Dios A que Ese padrino Ese ateo Esa gente Que no cree En ti Esa gente Que no cree En Dios Vuelvan a ti En ti Está la responsabilidad De que la próxima generación Se vuelva A Dios Es por eso Que esta casa Se llama Centro familiar Casa de Dios Porque tenemos Una responsabilidad Con nuestra familia Mi casa Y yo Serviramos a Dios Mi casa Y Dios Serviramos A Dios Lo explique bien A otro familiar Se le dijo Pablo hablándole A Timoteo Wow En la Biblia Hay tantos episodios Que me rompen Oh gloria al Señor Le dice Pablo a Timoteo En el 1.5 Trayendo a la memoria La fe No fingida Dile que está a tu lado Hay fe que son fingidas Le dijo La fe No fingida O sea que Él tenía una fe Que no era fingida Que hay en ti La cual habitó Primero En tu Abuela Loida ¿En quién? Y en tu madre Eunice Y estoy seguro Que en ti También Escucha que dice Más abajo Por lo cual Te aconsejo Que avives El fuego Del don de Dios Que está En ti Por la imposición De mi mano Porque no Nos ha dado Dios Espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y dominio Propio Por tanto No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mi Preso suyo Si no participa De las aflicciones Por el evangelio Según El poder De Dios Note usted Él es El nieto De Loida Loida Cristiana Su mamá Eunice Cristiana Y luego Te transfiere La bendición Sobre Timoteo Pero que pasaba Con Timoteo Que Pablo Tiene que Reprenderlo Que pasaba Con Timoteo Que Timoteo No estaba funcionando Pues Pablo Le dice Ten cuidadito Que en ti Hay una fe Que no es fingida En ti hay una Transición De ADN Ten cuidadito Si te corrompes Ten cuidadito Si le tiene miedo A lo que diga la gente Porque Dios No ha dado espíritu De cobardía Ten cuidado Con el fuego Que Dios Puso en ti Escúcheme bien Tú eres responsable De avivar el fuego No pretendas Que Dios Te lo avive Pablo le dijo A Timoteo Avívalo tú Tú eres quien Tienes que avivar Ese fuego ¿Por qué? Porque detrás de ti Viene otra La cuarta generación Y tu hijo No puede quedarse Sin conocer La verdad del evangelio El apóstol Pablo Reprendió a Timoteo Diciéndole cuidadito Si me baja la confianza Si me baja la fe Tú tienes una responsabilidad En ti corre Tu abuela era cristiana Tu tía Tu mamá Era cristiana Así que tus hijos Tienen que ser cristianos Tus hijos Tienen que obedecerle a Dios Alguien me está comprendiendo Tu casa Tienes que obedecerle a Dios Grite conmigo Mi casa y yo Serviremos a Dios Ahora ahí lo vemos En el punto paterno De la casa Familia Pero también Pablo Le dice En el término espiritual Tú pues hijo mío Esfuérzate en la gracia Que es en Cristo Jesús Lo que ha oído De mí ¿De quién? Ante mucho Pablo Primera generación Testigo Esto encarga A hombres fieles Timoteo Segunda generación En el ámbito espiritual Le dice Encarga a hombres fieles Tercera generación Y estos fieles Que sean idóneos Para enseñar también A otros Pablo se está Preocupando Para que ese fuego En él No se apague Oh gloria a Dios Sino que continúe Ardiendo en llama Hasta la cuarta generación Nosotros somos responsables Por eso es que Yo no puedo darme el lugo De coger vacaciones En este tiempo ¿Por qué? Porque en este tiempo Yo necesito preparar Una generación Que tiene que enseñar A la próxima generación Y la próxima generación Le tiene que enseñar A la próxima generación Y decirle Había un calvo En Lua New Jersey Que comenzó Con lunes de fuego Y nos dijo Y nos intruyó Con este fuego Cuando yo leo La historia De todos los generales De Dios Me doy cuenta Que el fuego De ellos Se consumió No llegó A la segunda generación ¿Por qué? No hubo una preparación William Seymour El hombre De la calle Azusa Un hombre tremendo Brazo construido Completamente Ojos Salían Orejas Completamente Pie Donde no había pie Había un avivamiento En la calle Azusa Pero después de Seymour ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no siguió el avivamiento El avivamiento Se detuvo Solamente duró Tres años y medio ¿Usted sabe por qué? Por falta de una generación Con carácter Por falta de un Pablo Que le diga a un Timoteo Tú no puedes tener el fuego Es por eso que mi casa Y yo dije Mi casa y yo Mi casa y mi líder Mi líder y mi casa Mi pueblo Mi iglesia Y yo Oh gloria Serviremos A Dios Esta es la preocupación mía No es simplemente Llevar lunes de fuego A las naciones Gloria a Dios Por las naciones A mí me interesa a usted Que después que yo parta De esta tierra Usted siga Bajo la dimensión Yo no quiero que este avivamiento Pare Yo no quisiera que esto Dependa solamente Del pastor Sánchez Yo no quiero esto Porque esa sería Una frustración para mí Sería como que yo no hice Mi labor No hice mi trabajo Por esa es mi preocupación De empujarte De decirte que tenga carácter Que tenga formación Para que continúe Con esta gran misión Es una antocha Que Dios puso En esta ciudad Pero yo no quiero Que esto pare Yo quiero que esto Continúe ardiendo en llama En todo lugar En toda nación Y en todo pueblo Tenemos las responsabilidades Vamos a arder en fuego Nuestra casa Y yo Tenemos que servir A Dios Josías Josías ¿Cuánto conocen a Josías? Se estuvo hablando El jueves de Josías Que eso fue tremendo A mí me cayó el 20 Ahí mismo Dice la Biblia Que Josías Comenzó a reinar Era de 8 años ¿De cuánto año? ¿Cuánto año? ¿Quién dijo Que nuestros niños De 8 no pueden Conocer a Dios? ¿Quién dijo Que nuestros hijos De 8 años No pueden predicar? ¿Quién dijo Que nuestros hijos De 8 años No pueden tener dones? Sí Ellos sí pueden tener dones Lo que pasa Que hay que instruirlo Hay que enseñarle ¿Quién está aquí? Y dice la Biblia Que comenzó a reinar Y escuche esto Y aquí casi termino Oh gloria a Dios Dile que está a tu lado Ahora sí El pastor va a terminar Era de 8 años Y reino en Jerusalén 31 años El nombre de su madre Fue Gedida Hija de Adías Adías De voz E hizo los rectos Ante los ojos de Jehová Y anduvo En todo El camino De David Su padre Sin apartarse A derecha Ni a izquierda Pero ven acá Este tipo Es vi nieto De David ¿Cómo que un vi nieto Está diciendo Que anduvo En los caminos De su tatarabuelo Y no de su papá ¿Qué pasó Con su papá? ¿Qué pasó Con su abuelo? ¿Alguien está aquí? Y usted Ve la historia Se va a encontrar Que David Tiene a Salomón Pero Salomón Fue tan sabio Que se apartó Y terminó Adorando ídolos ¿Alguien está aquí? Luego Salomón Intruye a su hijo Y su hijo Se corrompe Comienza bien Y se corrompe Después de ahí Viene Sequía Después de Sequía Viene acá Y hay una serie De gente Que vienen De un letra de ellos Que no se alinean Al camino del Señor Pero este joven De 8 años Quien dijo Que los jóvenes No pueden enderezarse Quien dijo Que los jóvenes De esta temporada No pueden guardarse Para Dios Este joven dijo No, 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 no Yo tenía un tatarabuelo Que sirvió a Dios Yo tenía un hombre de Dios Que nunca se corrompió Así que yo voy a enderezarme Y aquí el que no quiera Tal derecho Que hagan lo que quieran Pero Este reinado En este reinado En este reinado Aquí vamos a derribar Los ídolos Aquí vamos a derribar Las estatuas Y vamos a servir A Dios Y un rey Un jovencito Con mentalidad Que llevaba el ADN Paterno de su padre Hizo que una nación Se rindiera a Dios Y por 31 años Sirvieron a Dios Finalizo Gracias padre Hebreo capítulo 7 Mire, mire que ocurre Cuando usted y yo Servimos a Dios De todo corazón Ciertamente Los que Entre los hijos de Levi Reciben el sacerdocio Tienen mandamiento De tomar del pueblo Los diezmos Según la ley Es decir De sus hermanos Aunque estos también Hayan salido De los lomos De Abraham Pero Aquel cuya genealogía No es contada Y bendijo Al que tenía La promesa Y sin discusión Alguna El menor Es bendecido Por el mayor Y aquí Ciertamente Reciben los diezmos Los hombres mortales Pero Allí Uno de quien Se da testimonio De que vive Y por decirlo así En Abraham Pagó el diezmo También Levi Que recibe Los diezmos ¿Por qué? Porque aún estaba En los lomos De su padre Cuando Melquisede Le salió Al encuentro ¿Usted escuchó Lo que dice eso? No, no lo agarró Pastor explíquemelo Ok, voy despacio Abraham Sale de una batalla Le sale el sacerdote Melquisede Según la genealogía Del cielo Viene Y lo bendice Abraham Suelta los diezmos Suelta la ofrenda Suelta el agradecimiento Melquisede Desata una bendición Que le cae A él Pero Abraham No tenía Hijo Todavía Alguien está aquí Cuando Abraham Recibe esa promesa Resulta Que aquí Está diciendo En hebreo Que su Vinieto También fue bendecido Porque recuerde Que Leví Es cuarta generación Alguien me está comprendiendo Abraham Tuvo Isaac Isaac Tuvo Jacob Tuvo a Leví Note usted La bendición Hasta donde llegó O sea Que mi comportamiento Hacia Dios Va a provocar Una bendición No simplemente Sobre mis hijos Sino también Sobre mis nietos Y no tan solo Sobre mis nietos Sino mis bisnietos ¿Quién quiere caminar En esa dimensión? Por eso es que Usted no puede dejar Caer el proyecto De Dios En sus lomos Hay una bendición O una maldición Si usted decide Servir a Dios Tu generación Terminará Sirviéndole a Dios Si tú decide Apartarte Para Dios En medio De todo este mundo Tu generación No va a pasar Lo que tus padres Pasaron Alguien me está Comprendiendo En ti se rompe Toda maldición En ti se rompe Toda pobreza En ti se rompe Toda enfermedad En ti se rompe Alguien me está Comprendiendo En tu lomo Está la bendición Para tus viñetos Por eso Tú tienes que Serte responsable Y decirle a tu casa Mi casa Y yo Serviremos Y que serviremos Serviremos Entra y suscríbete A nuestro canal Pastor Miguel Sánchez Somos una plataforma Que tiene el único propósito De bendecir tu vida Con el mensaje De salvación De nuestro Señor Señor Jesucristo En este canal Encontrarás Predicas que edifican Y testimonios Que transforman Búscanos en YouTube Pastor Miguel Sánchez Miguel Sánchez Gracias por ver el video